Esta semana les traemos el libro Almodóvar y Freud de Karen Pooh. En este libro la autora busca encontrar los elementos en común entre Almodóvar y Freud propiamente el concepto de placer. Este libro está disponible en la librería UCR por un precio de 9 mil colones. Si usted es profesional o estudiante de arquitectura, la librería UCR tiene a su disposición el Diccionario Visual de Arquitectura por un precio de 19 mil colones.